La Maratón de la Sala no es un deporte olímpico, pero por todo el esfuerzo que los bebés hacen, debería hacerlo. Por eso necesitan un pañal fuerte y resistente que los ayude a lograr sus metas. Pampers trae cintas laterales exclusivas que se estiran y se ajustan donde tu bebé más lo necesita, logrando un superajuste y una ultraabsorzación para los mejores corredores del mundo. Pampers, orgulloso sponsor del juego de los bebés. Acá no encuentro nada entretenido. Mejor nos vamos al mundo Agumamá de Farmacias Ahumada. Ven al mundo Agumamá de Farmacias Ahumada. Encontrarás todo para cuidar y regalonear a tu guagua.